Hija, debes cuidar y velar que las cosas que te manda tu marido sean bien administradas. Y si vas a comprarte ropita, que sea más como para ti, porque esa ropa que ya parece que anduvieran sin nada no te va a ti. Recuerda que tú ya no eres señorita y debes andar como tal. Y para que no haya habladurías, ya ves que la gente no solo ve. Y debes también visitar a tus suegros, para saber cómo están. Acuérdate que tú ya eres pariente de ellos. Suspiré, sintiendo el peso de cada palabra de mi madre como una piedra en mi pecho. La luz suave del atardecer entraba por la ventana, iluminando los objetos en la sala de estar. El viejo reloj de pared que marcaba cada segundo con un tic-tac insistente. El jarrón de porcelana que había pertenecido a mi abuela. Y las fotografías enmarcadas de la familia que nos observaban desde las estanterías. Ay mamita, tú sabes que hagas bien o hagas mal, siempre habrá algo que hablar de ti, respondí con resignación, tratando de no dejar traslucir mi incomodidad. Siempre voy a ver a mis suegros, pero sinceramente, casi no me gusta estar con ellos. Es que en cada fiestecita que ellos hacen, no hacen falta las copitas y ya después todo se desordena. El olor del café recién hecho llenaba la cocina, mezclándose con el aroma de las flores frescas en el jarrón del centro de la mesa. Mi madre se acercó a la ventana y miró hacia afuera, y su expresión se suavizó un poco. Pero si tienes razón, voy a tener que ir a verlos, quizá vaya mañana. En ese momento, el timbre de la casa sonó, y su agudo dingdón resonando por las paredes. Mi madre dejó la ventana y caminó hacia la puerta. Mi madre abrió la puerta y ahí estaban ellos, mis suegros, parados en el umbral con sonrisas y ojos que escudriñaban cada rincón de nuestro hogar. Podían sentir la tensión en el aire, una corriente sutil que zumbaba como un cable eléctrico a punto de estallar. Y como dice el dicho, murmuré para mí misma, sintiendo una punzada de inquietud, hablando del rey de Roma. —¡Qué sorpresa! —exclamó mi madre con una calidez fingida en su voz, mientras les invitaba a pasar. El sonido de sus voces llenaba la casa, y yo me quedé inmóvil, observando la escena como si fuera una espectadora en mi propia vida. —Hola, queridos suegros —dije con una sonrisa tensa, intentando mantener la compostura. Los saludé con besos en las mejillas, y pude sentir el perfume de mi suegra envolviéndome con su fragancia dulce. —Pero siéntense por favor —les dije a mis suegros— mientras señalaba el cómodo sofá de terciopelo verde en el centro de la sala. La lámpara de cristal encima de nosotros reflejaba destellos suaves y cálidos. Mi suegro, con sus ojos claros y su sonrisa coqueta, respondió, —Muchas gracias, pero solo venimos por petición de mi hijo. Mi suegra se ajustaba su collar de perlas, mientras mi suegro continuaba. —Resulta que él está escuchando cosas por allá, que alguien te ha visto muy platicadora con alguien, y nos pidió que viniéramos a hablar contigo. —Para que tú te vayas a vivir a la casa de nosotros. —Él dice que no lo cree, igualmente nosotros, pues te conocemos y sabemos que eres una buena mujer. Pero para evitar que esto se vuelva un problema, hemos venido a proponerte que te vayas con nosotros. Miré el reflejo de mis suegros en el espejo antiguo que adornaba la pared detrás de ellos. —Pero para que veas que no es cosa nuestra, porque sabes que nunca nos hemos metido en sus cosas, —¡Vamos a hacer una videollamada! —añadió mi suegro. El suave zumbido del ventilador de techo se mezcló con el sonido del teclado mientras mi suegra marcaba el número de mi esposo. En pocos segundos, la pantalla del teléfono se iluminó y apareció su rostro, su sonrisa bella y su carácter siempre amoroso. —Ya te dijeron mis padres la razón de su visita —preguntó. —Sí, cariño, ya me lo comunicaron, pero ¿no crees tú que eso sería como darle gusto a la gente que anda hablando cosas? —Tú me conoces bien —respondí tratando de mantener la calma en mi voz. Mi esposo suspiró y el sonido de su exhalación resonó a través de la llamada. —Bueno, sea o no sea darles el gusto, yo me voy a sentir mejor si tú estás con mis padres. No es que desconfíe de tu madre, pero me sentiría mejor si estás con ellos. Mi madre, que estaba cerca escuchando, intervino con su voz suave y tranquila. —Me parece buena idea, hija. —No pasa nada, solo vas a cambiar de ubicación y yo puedo ir a verte o tú vienes de vez en cuando. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones que burbujeaban en mi interior. —Bueno, le dije tratando de sonar segura. —Si es lo que te hace sentir bien y feliz, con gusto me mudo donde tus padres. Y sonreí a mis suegros, cuya expresión se suavizó. El sonido del viento que soplaba suavemente a través de la ventana abierta llenó el silencio que siguió. Sabía que mis suegros eran bien conocidos por ser buenos vecinos, y aunque el cambio me inquietaba, la paz y la tranquilidad que ofrecía su hogar eran algo que podía valorar. El eco de la llamada terminó con un «gracias, amor», de mi esposo, seguido por el apagarse de la pantalla. —Mis suegros se levantaron. —Te esperamos entonces, dijo mi suegra, con una sonrisa cálida. —Sí, claro, respondí observando cómo se alejaban hacia la puerta. Dos semanas tenía de estar viviendo en casa de mis suegros, cuando por casualidad pasé por su habitación y escuché que discutían. La puerta mal ajustada me permitió escuchar sus palabras. Ella le decía, ya tienes que controlarte un poco, mira la edad que tienes. Ya estás viejo para estar pensando solo en eso. Mi suegro, con una voz más profunda y algo herida, replicó, viejo, viejo, no estoy, apenas tengo 51, y tengo mucha necesidad. El tono de la discusión subía y bajaba como una ola, reverberando en el silencio de la casa. Era una discusión de casi todos los días, y eso me puso a pensar. Mientras unos tienen comida, otros sufren de hambre. ¿Cuánto daría yo porque mi marido estuviera aquí? Parece que mi suegro sufre teniéndolo cerca y yo porque está lejos. Conforme pasaban los días con mis suegros, empecé a ver que detrás de la sonrisa de mi suegro había una tristeza. Su mirada se perdía a menudo en el vacío. Fue entonces cuando me empecé a acercar más a él y a buscar ayudarlo con su pena. Las primeras veces fueron simples charlas en la sala. Donde el tic-tac del viejo reloj de pared marcaba el ritmo de nuestras conversaciones. Sin embargo, mi ayuda terminó en las cuatro paredes de mi habitación. Ese lugar que fue testigo de lo que no debió pasar, pero pasó. Los susurros de la sábana se convirtieron en sonidos familiares en aquellos encuentros furtivos. Se nos hizo costumbre y cada vez que mi suegra no estaba, aprovechábamos para estar juntos. La casa se llenaba de un silencio cómplice, solo roto por nuestros murmullos y el sonido lejano del viento golpeando las ventanas. Pero a los dos meses de estar en esas convivencias, sentí náuseas y fui a visitar al médico. El consultorio olía a desinfectante y las paredes blancas parecían opresivas mientras esperaba los resultados. Cuando el médico, con una sonrisa amplia, me dijo, Felicidades señora, está usted esperando, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. El eco de sus palabras resonó en mi mente, acompañado por el suave zumbido de los fluorescentes del techo. Mi vida, que ya estaba complicada, acababa de volverse un laberinto del que no veía salida. Mientras miraba el papel con los resultados, el sonido lejano de una ambulancia en la calle me recordó la urgencia de enfrentarlo que había hecho y las consecuencias que seguirían. Mis pensamientos se mezclaban con los ruidos del mundo exterior, el pitido de un coche, el murmullo de la gente en la sala de espera y, sobre todo, el latido acelerado de mi propio corazón. ¿Cómo podría enfrentar a mi suegro ahora y a mi marido? La casa que antes parecía un refugio ahora se sentía como una trampa. No dije una sola palabra de eso, ni a mi suegro, ni a mi madre, mucho menos a mi esposo. Pero llame a mi marido para decirle que me llevará con él. Y que si no lo hacía me iría yo sola a buscarlo. No sé cómo lo veas tú, pero yo pensé en el fruto que traía. Yo era quien merecía desprecio, pero él no. Hoy tiene ya dos años y mi marido lo ama tanto, igual que yo. No somos quien para juzgar a los demás, pero creo que lo ideal es que si tú ya tienes pareja y buscar un mejor futuro, toma tus cosas y a tu pareja y emprendan juntos. O conformate con lo que tienes. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que has sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.